Sí, sí, más que nada, y sincapié, o tratamos la sincapié de que la mayoría de los chicos, a excepción de uno u otro, más de uno u dos, son salidos del club, saben lo que es jugar un clásico, la Nubanfield, saben lo que significa para la gente, para el afuera, para cada uno de ellos en lo personal, y bueno, palabras más, palabras menos, tratar de remarcarle la importancia, habiendo jugadores que bajaban de primera edición, de la repercusión que tienen para el mundo de Banfield, para la gente de Banfield, y bueno, como recién decía, todo y tú de ellos, porque entendieron el mensaje, nosotros somos simplemente emisores del mismo, ellos son los receptores, y la verdad que lo hicieron muy bien. Hubo mucha gente pendiente del clásico, hinchas, periodistas partidarios, mismo cuerpo técnico de primeras que estuvo ahí acompañando, ¿qué te genera a vos ver todo ese apoyo en esta nueva etapa que vos estás encarando como cabeza de la región? Sí, la verdad que bueno, que es algo muy lindo, algo que por ahí no esperaba, que soy sincero, no esperaba que me llegara, o que me llegase esta oportunidad, hace mucho que en el club, siempre he vivido desde el año 2000 para acá, más allá de algún intervalo o de otro fuera de la institución. Banfield me ayudó muchísimo, estando hoy en primera edición, Julio Falcione es una persona a la que le agradezco eternamente por lo que fue, o lo que hizo en gran parte con la carrera como jugador, y hoy la gran mano que me está dando, obviamente mediante sus consejos y demás, para afrontar una nueva etapa, que es diferente a todo lo que había vivido anteriormente, y bueno, siempre digo lo mismo, el club por sobre todo, hoy me toca estar acá, mañana no lo sé, trato de vivir el día a día, y hacerlo de la mejor manera a punto con el grupo de trabajo que creo que es muy bueno. Flaco, una más de mi parte, ya le doy el juego a mis compañeros. Están en una posición muy expectante, están teniendo un inicio de temporada muy bueno, ¿qué análisis hacemos de lo que viene haciendo la reserva, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a resultados, en lo que vos vas también viendo día a día, de cómo están progresando y cómo están trabajando los chicos? La verdad que muy contento, yo creo que no voy a hacer la excepción a la regla, cada técnico que empieza en reserva, tiene la mayor de la esperanza, pues en cada uno de los chicos, los chicos respondieron bien hasta ahora, a veces les toca bajar, a veces les toca no jugar, a veces les toca quedar afuera, y bueno, tratamos con el grupo de trabajo de transmitirle tranquilidad, nosotros también tenemos tranquilidad, gracias a Dios, de parte de la gente que tomó la decisión de que estemos en reserva, y eso a uno lo hace trabajar tranquilo, el fútbol es el día a día, el clásico lo disfrutamos, ya que van a pasado, estamos pensando en el próximo partido, lo que es con Giménez y la Plata, que va a ser un partido también difícil, como vos decías, está todo muy parejo, con los resultados en los clásicos que se jugaron, fueron parejos, son duros, el objetivo nuestro es clasificar, potenciar a los chicos, pero el mayor de los objetivos es brindarnos, pura y exclusivamente, para lo que necesite la primera división, que ese sí es el objetivo final. ¿Está bien? Bueno Flaco, ¿todo bien? Te quería preguntar por el caso particular de dos jugadores, Zagnetti y Echeverría, la tranquilidad con el que le pegó ayer el penal de Echeverría es increíble, siempre le pega así en los entrenamientos, en los partidos que tiene, y sobre el nivel de Zagnetti también quería preguntar si lo ves como para estar en primera. Yo creo que son jugadores con muchísimo potencial, por algo, Flaco es jugador de selección, yo lo tuve en la novena división, a Marco también lo tuve en divisiones menores, lo conozco a ambos, sé que tiene mucho potencial, después, bueno, obviamente como siempre digo, yo estoy en una posición en que opinar de primera división sería irrespetuoso, más por quien está al mando de la misma que Julio, eso siempre es una cuestión que deben decir ellos, como reciente decía, antes de hacer reiterativo, son dos jugadores con una potencia enorme, son dos jugadores que cuando bajan a la reserva lo hacen con total seriedad, se lo toman como un partido de primera división, y eso ayuda a que el resto de los chicos se potencie, a que nadie se relaje, y bueno, nosotros somos agradecidos a ellos. Y en cuanto a estructura de reserva, se vieron cambios, ¿cuál notaste vos en estos dos meses que te tocó ser el entrenador? No, no, yo creo que cada entrenador tiene su impronta, trata de inculcarle a los jugadores la forma que tiene de ver el juego, por experiencias pasadas, por experiencias como entrenador de juveniles, siempre digo, no hay una única forma de jugar, no hay un único método, sino todo sería muy fácil, así que bueno, no hay ni mejor ni peor, sí hay diferente, nosotros optamos por esta línea de juego, hemos hablado obviamente con la gente de primera división, sobre todo con Julio, y bueno, tratamos de llevar a cabo de una u otra manera todo lo que sea posible para que el jugador que pase, y ojalá sean muchos a primera división, no sientan el cambio, aunque a veces es difícil, me ha tocado a mí como jugador, es difícil, no es lo mismo cuarta división que reserva, no es lo mismo reserva que primera, y así sucesivamente, el jugador a veces lleva tiempo, o le lleva tiempo a adaptarse, salvo los jugadores diferentes, yo siempre digo, no soy ejemplo de nada, pero en mi caso me llevó casi tres años, poder adaptar una primera división, yo sé que urgen los tiempos, sé que la necesidad por resultado, a veces es imperiosa, pero bueno, nosotros desde este lado, tenemos que transmitirle a los chicos tranquilidad, y que lleva todo un proceso, y como te decía recién, salvo los diferentes, que son los menos, el resto de nosotros, nos tocó un proceso bastante largo, para adaptarnos a la primera división. Y la última de mi parte, ¿cómo lo viste al Rayo Medina, que justamente hace poco, firmó su primer contrato con Primera, y ayer fue uno de los destacados en el Clásico? Bien, bien, la verdad que, que bueno, como te decía, el hecho de haber estado tanto tiempo en inferiores, a la mayoría de ellos, los conozco, no solo desde los futbolísticos, sino desde su historia personal, de su historia de vida, y bueno, a veces uno no seguía, pura y exclusivamente, por lo que hacen dentro de la cancha, si bien sabemos que, que ahí es lo que se evalúa, ese rendimiento, pero el hecho de conocerlos, y conocer la historia de cada uno de los chicos, hace que, que por momentos, y cuando tienen bajones, nosotros tratemos de, de tener ciertas contemplaciones, por ese, por ese tipo de motivo, así que, es un gran, ayer tuvo un muy buen partido, y, y como, como decíamos, en un Clásico, todo se potencia muchísimo más. Flaco, querido, primero, agradecerte, porque sabemos que estabas, que estabas en camino, que estabas manejando, y, y por tener este ratito, para, para charlar con nosotros, preguntarte también, para, para iluanar un poco, con, con lo que nos contabas recién, de, de esto, de la importancia, de conocerlos desde hace mucho, ¿no? Desde lo futbolístico, y desde lo humano, a, a muchos de los jugadores del, no solo de la reserva, sino también del plantel profesional, porque hay mucho chico, eh, formado y surgido, en Guillón, y vos estás ya hace muchos años, laburando en el club, y los conocés a todos, eh, preguntarte por el momento de Aaron, ¿no? Que nosotros arrancamos el, el programa, hablando un poquito de él, de la posibilidad, ojalá que se dé, de, de que pueda estar en los Juegos Olímpicos, eso se verá con el tiempo, y se, será según la decisión del cuerpo técnico, de la selección argentina, eh, pero preguntarte por su momento, si, si, si los sorprende el momento de Aaron, si es uno de esos chicos que ya, desde, desde siempre ustedes notaban que, que podía ser importante, si es uno de esos jugadores, como remarcabas recién, que por ahí, con el correr del tiempo, y de la adaptación, tomó confianza, seguridad, y, y termina siendo lo que, lo que hoy vemos que es, lo importante que es, para la primera división, ¿con qué análisis hacés vos de, de su momento? Bueno, el show, parece, eh, repetitivo, pero, pero bueno, la realidad, eh, lo tuve también, en, en las categorías, eh, menores, eh, es, es un jugador, súper profesional, es un jugador, y hago un paralelismo con, conmigo, no, no por la forma de jugar, no por la posición en la que jugamos, sino por, por algunas cosas, eh, en particular, eh, cuando Julio toma la decisión conmigo, de que pase de jugar de, de nueve a, a en ese momento, eh, carrilero, un jugador de dos metros pegado a la raya, era prácticamente, eh, inviable, o, o poco probable que, que, que saliera bien, y salió bien, Aaron muchas veces, se, se lo ha objetado, por el tema de, de la estatura y demás, pero nosotros lo sabíamos y, y lo, lo veníamos, eh, siguiendo y, y viendo en, en, en divisiones imperiores, cuando le tocó jugar en reserva, es un, un animal en el buen sentido, eh, es, es un profesional terrible, y, y obviamente, el proceso, eh, que, que fue llevando a cabo, lo fue potenciando, y hoy, hoy está en un nivel extraordinario, y me alegra muchísimo por él, eh, porque, como, como te decía, eh, lo conozco desde, desde mi chico, lo conozco como persona, y, y bueno, todo lo que, lo que surja, todo lo que venga, de, de ahora en más, la verdad que, que lo tiene muy bien, eh, merecido. la cantidad de goles que se hubiese cansado de hacer el flaco Vilos mediocampista, con los laterales de Aron, ¿no? Sí, 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 era, era, a veces, cuando, cuando, bueno, nos juntamos a hablar con, con Julito Barrasa, y demás, eh, la Copa Libertadores 2005, eh, Julio, la, había, una jugada que era, que era muy característica, que era, tratar de peinar yo en el primer palo, y que atrás me iba a entrar, eh, Andrissi, y bueno, eh, conseguíamos situaciones, eh, de hecho hicimos goles de esa manera, pero tener a alguien que saque, eh, los laterales, y es un recurso totalmente válido, siempre digo, eh, hay gente que, y está todo su derecho, de que cuestiona, eh, las formas, eh, todo lo que está permitido, es válido, todo lo que es válido, y sirva para, 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 bueno, para tratar de ganar el partido, el partido se gana con goles, y bueno, eh, es un recurso más, Aaron lo hace de manera excepcional, eh, y bueno, eh, obviamente que, que tener a alguien, que, que cada lateral es un centro, eh, es una ventaja enorme. ¿Eh? Flaco, ¿qué tal? Buenas noches. Hubo muchos cambios en las estructuras del fútbol argentino, se amplió la primera división, por eso se amplió la cantidad de equipos en reserva, se amplió, la primera nacional, un campeonato competitivo de reserva también en dicha categoría, y ahora está la, el torneo amateur promocional con un tope de edad de 25 años, ¿cómo crees que todo esto impacta un poco al desarrollo de, de las juveniles y, y de las inferiores en el fútbol argentino? No, yo creo que, que si siguen viniendo clubes de Europa, eh, a buscar jugadores del fútbol argentino, por algo es, eh, no creo que, que los clubes europeos vengan, por el hecho de decir, vamos a, a Sudamérica, y bueno, ahora, en este caso en particular que estamos hablando de Argentina, a buscar jugadores por, por, porque sí, nada más, eh, el fútbol argentino es muy competitivo, no hay que olvidarse que, que, que hoy la selección argentina es campeona del mundo, eh, estamos, eh, muy bien considerados, eh, a nivel mundial en, en, en este deporte, siempre, eh, por lo pasional, eh, por, por cómo se vive el fútbol en, en, en la Argentina, eh, creo que, que, que es lo que hace que se potencie cada, cada vez más, y, y hoy las, las puertas, eh, de, de la tecnología abrieron, eh, un sinfín de lugares que, que antes por ahí, eh, está un poco limitado, así que, que, bueno, eh, yo creo que, 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 que todo lo que sume, todo lo que, lo que sea positivo, eh, es bienvenido, eh, nosotros, eh, estamos hoy, trabajando de esto, y bueno, cada uno que se sume y aporte su ganamiento de arena, obviamente que, 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 que como recién decía, va a ser bienvenido, va a ser aceptado, y, y no olvidarse que, que la selección argentina es campeona del mundo. Flaco. Sí, Flaco, la última de mi parte, creo que ya lo hemos hablado en algún momento, eh, pero el tiempo pasa, eh, para todos, para nosotros, para vos, la vida corre, y a veces, las decisiones pueden ir cambiando, ¿soñás en algún momento con dirigir primera? No, no específicamente de Banfield, no, no en seis meses, en algún momento en tu carrera, o, o, o te sentís cómodo con los pibes, porque viste que hay técnicos que dicen, no, yo me siento un formador, la verdad que me siento cómodo enseñándole a los chicos, y primera es un mundo totalmente distinto, y hay otros que no, que por ahí sí aspiran a hacerse una carrera en primera división, a otro tipo de presión, de, en la actividad, en la profesión, no sé cómo lo sentís vos. Sí, la verdad que, bueno, yo, yo siempre lo digo, y, y por ahí sí, si hay alguna nota anterior, soy reiterativo, después de la lesión de rodilla que tuve, la verdad que, que mi forma de ver las cosas cambiaron muchísimo, no sé si para mejor o para peor, pero cambiaron, trato de no proyectar, a largo plazo, que las cosas vayan pasando, vayan sucediendo, hoy estoy muy contento, en la posición donde estoy, trato de, de que, de que cada día que me levanto, todas las escenas que tengo, las vuelco en lo que es la, la reserva del club, si en algún momento me toca volver a, a alguna categoría, menor, no, no voy a tener ningún problema, lo dije desde un principio, o se lo dije a la gente que, que bueno, que me propuso, ser técnico de reserva, y bueno, y lo que viene, será día a día, será momento a momento, por lo que yo reciente decía, tenía muchos sueños, que se truncaron con, con, con la rotura de mi rodilla, 27 tenías, ¿no Flaco? Así que, que bueno, nada, a partir de ahí, tenía 27, sí, yo sabía que era una lesión genética, con la cual conviví toda la carrera, muchas veces, se me hizo, o se me hacía difícil, porque, porque bueno, alto rendimiento, te exige estar al, al 100%, y, y bueno, pensaba que nunca iba a llegar, sabiendo que la posibilidad, era, era cierta, y era, y era, la verdad, muy alta, llegó, en una edad que, que, muchos dicen que es, cuando el jugador, tiene mayor madurez, yo tuve que dejar de jugar, así que, que bueno, por eso trato de no adelantarme, vivir el día a día, hoy, como, como reciente decía, disfruto de, del partido de ayer, porque fue un clásico, porque, jugamos contra un rival, la verdad que muy complicado, en una cancha complicada, y, y bueno, descansar, un día, dos, ya pensar en, en el próximo partido con gimnasia, y, y bueno, tratar de, de que se cumpla la, la función esencial nuestra, que es, nutrir de jugadores a, a la primera división. Flaco, las últimas, obviamente agradecerte, este tiempo que, que nos has dedicado, en Banfield hubo, hubo un cambio, en lo que es la, la parte de formación, en todo lo que tiene que ver, la estructura, del fútbol juvenil, con, la salida de, de Hugo, y la llegada de, de Oscar Reigenhardt, ¿cómo ves vos este cambio? ¿Cómo venís viendo, el trabajo que se está haciendo, con, con, con esta nueva cabeza, cabeza, al frente de, de, de las inferiores, al frente de la formación, de, de jugadores en Banfield, y que también lo tiene, muy presente, a Roberto Batión, como, como secretario, secretario de fútbol, del fútbol, del club. Yo, 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 la verdad que, 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 bueno, hablo, hablo de manera, de manera personal, los cambios, como bien estamos hablando recién, suceden en la vida, no hay, una forma mejor, u otra peor, sino son diferentes, todo lo que sea, para sumar, todo lo que sea, para que Banfield, esté lo mejor posible, es bienvenido, nosotros, y hablo, en general, de toda la estructura, de, de, de juveniles, somos receptivo a todo, fuimos, creo que, que, que muy receptivo, a todo lo que, que proponía Hugo, somos, si bien va, va poco tiempo, receptivo, a, a Roberto, y, y las ideas que tenga, así que, que, como dije, por encima de todo, está el club Banfield, nosotros somos, personas que estamos, de paso, hoy nos toca, cumplir a cada uno, un rol diferente, pero, la institución, es la que queda, la institución, es la que va a quedar, en el tiempo, y bueno, lo que deseo, o el deseo mío, siempre, a nivel personal, que más allá, de, de los millones, de defectos, que tengo, los errores, que tengo, es que, que me recuerden, como persona, y, y bueno, haciendo, siendo, o siendo más directo, a, a la pregunta tuya, creo que, que, que voy a ser reiterativo, todo lo que sea positivo, todo lo que sirva para el club, bienvenido sea, somos receptivos, hablo en plural, porque, porque creo que, que, los compañeros, que tenemos, dentro de, de toda la estructura, pensamos de manera, similar, así que, que lo importante, es que, que Banfield, está, por sobre todos nosotros, y, y bueno, nosotros somos, simplemente, ave de pasos, que tratamos de dejar, un granito de arena. Vos recién decías, con el tema de tu futuro, de, de que no, ya no proyectás, tanto a largo plazo, sino vas, más que nada, paso a paso, o escalón a escalón, que, que te llena a vos, que te completa a vos, como entrenador, poder, formar a un chico, dijiste, a, a Facu Zanguinetti, lo tuviste, desde el, el primer paso, que es la novena, y hoy lo ves ya, siendo la que era suplente de primera, con una gran proyección, con futuro de selección, que, que te completa, o que te llena a vos, ver todo ese proceso, o haber participado, de, de ese proceso, en este nuevo rol, que tenés como entrenador, formador. Yo creo que, que más que nada, verlos triunfar, eh, yo, yo creo que, que, que cada técnico, que, 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 que pasa por, por, por cada uno de los chicos, les deja un aliento de arena, siempre les digo lo mismo, todos tenemos defectos, que, que se lleven lo bueno, lo que crean, que les puede servir, eh, me pasó, eh, bueno, con Juliano Galopo, que, que me tocó dejarlo, en sexta división, probarlo y dejarlo, eh, me tocó con Julián Carranza, que, que, que en una división, me tocó, eh, probarlo y dejarlo, eh, Ramiro Enrique, que venía, eh, jugando poco, y en, y en sexta división, empezó a jugar, y, y lo hizo de, de buena manera, y, y bueno, por dar nombres, por dar casos, eh, puntuales, pero, pero no es mérito de, de uno solo, eh, o de un solo técnico, o del técnico de la división, creo que es un granito de arena, porque, porque, bueno, que, que cada uno le suma, todos los técnicos tenemos virtudes, todos los técnicos tenemos defectos, cada jugador se llevará, eh, o no, queda en cada uno, eh, lo mejor de, de cada uno de los técnicos, pero, pero el objetivo principal, y lo que me llena es, es verlo en, en la primera división de Banfield, eh, y que, que bueno, que triunfen, es, es el objetivo principal, es el objetivo primordial, eh, y bueno, es, es hoy por hoy, por lo que me levanto cada día, y por lo que disfruto, es estar en, en esta institución, que, que como siempre digo, no soy nacido en, en Buenos Aires, eh, pero, pero fue una institución que, 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 que la verdad, me ha ayudado muchísimo, en mi vida, eh, no solo profesional, sino en, en lo personal también. Flaco, te agradecemos un montón, esta, esta casi media hora de charla, eh, muy enriquecedora, como siempre, que, que charlamos con vos, en este caso ahora, como, como nuevo entrenador de la reserva, desearte lo mejor, imagino que ya con la mente, en el partido, con gimnasia, poderse ir por, por este camino, y, y meter a Banfield, en, en lo que es la próxima etapa, ¿no? De, de, de la Copa de la Liga, algo que quizás en esta categoría, viene siendo reiterativo. Sí, 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 es como bien decir, sabemos que, muy competitivo, el torneo, que, 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 que es partido a partido, que, que, bueno, que no te podés fiar, no hay, como le, les decimos a los chicos, no hay partido, que se gana antes de jugar, todos los partidos son difíciles, así que, bueno, el objetivo nuestro es tratar de clasificar, hacer un buen, un buen papel, pero el primordial y el principal es que, que la primera se pueda llegar a nutrir, de, 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 bueno, de las inferiores de la noche. Flaco, abrazo enorme, el mayor de los éxitos, y, estamos hablando pronto, ojalá con, con otro gran progreso de la Reserva. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por, por la invitación, por la charla, y, y bueno, un saludo, como siempre, a todo el hincha de BAM. Abrazo grande, Flaco, mil gracias. Ahí estaba, Daniel, el Flaco Vilos, entrenador de la Reserva, que viene.